Hola que tal bienvenidos a su programa negocios en tu mundo inspiración para la acción con Vianney Monsalve y Juan Carlos Yepes. Hoy tenemos temas interesantes como ¿Cuál Vianney? ¿Qué nos tienes hoy? Sabías Juan que todos somos un libro por escribir, pues de ese tema vamos a hablar hoy, podemos escribir un libro. Y la economía circular es muy importante, cómo aprovechar al máximo los recursos naturales y convertirlos en materias primas. Y en turismo nos fuimos para el municipio de Venecia a conocer la piedra de los sacrificios y Cerro Tusa. Quédense con nosotros la próxima media hora. Dicen que un libro le cambia la vida a las personas y Maxime si el escritor es uno mismo. Hoy vamos a hablar de cómo convertir los conocimientos y nuestra experiencia en un libro. Para hablar de este tema estamos con Marcela Rincón Inestrosa, ella es coach literario de Saca Libro que tienes, que llevas dentro. Marcela, bienvenida a Negocios en tu Mundo y la primera pregunta que quiero hacerte es ¿cualquier persona puede escribir un libro o tiene que tener unas condiciones especiales? Bueno, muchas gracias Vianney por la invitación a este programa, me honra mucho estar aquí. Si todos tenemos algo que contar, mucho que decir, grandes cosas por compartir, todos tenemos algo que decirle al mundo y más si lo dejamos plasmado en un libro. Cualquier persona sí lo puede hacer, solamente se necesita tener una gran historia, incluso si no tiene la experiencia de escribirlo, nosotros le damos el acompañamiento en la redacción, en la narrativa y le damos acompañamiento desde cero hasta la publicación del libro, en todo lo que necesite, en diseño, en corrección ortotipográfica, en corrección de estilo, en maquetación, en ilustración, en fotografía, todo lo que necesite para poder escribir ese libro y sacar esa historia que todos tenemos dentro, no importa el tema, puede ser personal, inspiracional, profesional, bueno, cualquier tema puede ser escrito en un libro por cualquier persona. Marcele, cuéntanos, ¿por qué es tan importante para la marca personal tener un libro propio, hacer un libro? Bueno, es increíble como en el mercado latino muchos profesionales con una gran experticia no han escrito su libro, esto en el mercado anglosajón no existe, todos los profesionales han publicado su libro porque eleva muchísimo el perfil, nos perfila pues muy alta, nos perfila grandemente, mientras que si no tenemos un libro nos vamos quedando como en ese bajo perfil porque posiblemente si tenemos digamos grandes cosas por decir a nivel profesional, a nivel técnico y no las hemos dicho en un libro por de pronto estar ocupados en otras cosas, pero un libro siempre nos va a perfilar grandemente y así lo hacen pues el mercado anglosajón que es de todo, bueno, en todo el mercado mundial, el, digamos que el 95% de las personas que compran en Amazon son del mercado anglosajón, entonces tenemos que más o menos como ver ese ejemplo pues que tenemos de parte de ellos hacia pues, hacia Latinoamérica. Muy bien y si son un gran ejemplo. Marcela, ¿se puede vivir de ser escritor? Bueno, ya el hecho solamente de escribir nos da vida, entonces nos da vida, nos da respiración porque ya poder escribir mi libro, pues le voy a entregar algo al mundo muy interesante de parte mía, si puedo vivir de escribir y de generar nuevos ingresos, claro que también, si yo tengo un muy buen contenido, si tengo una gran historia o si tengo una gran experticia para plasmarla en un libro y tengo una buena estructura en el libro, tengo un buen visual y tengo una buena estrategia de book marketing, claro que sí puedo empezar a generar ingresos y en algún momento grandes ingresos y podría vivir de mi libro y de mi publicación. Es urgente que en las empresas empecemos a trabajar muy bien el uso adecuado de los recursos naturales porque realmente estamos deteriorando la calidad de vida del planeta, por fortuna hoy ya se habla de la reutilización de los desechos para transformarlos en materia prima, esto nos ayuda a tener una economía más verde y ambientalmente limpia. Qué bueno hablar de este tema con Marco Poblete, le doy la bienvenida para que inicialmente nos diga qué es economía circular. Bienvenido Marco. Hola Juan Carlos, muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, muy breve, muy conciso. ¿Qué es la economía circular? La economía circular es que los recursos naturales se mantengan dando vueltas en el sistema el máximo de tiempo y veces que sea posible. Eso quiere decir que lo que para ti es basura, para otros sea materia prima. Por eso hablamos de economía circular. No es lo mismo reciclar, sino que es recuperar el material del proceso, obtener materias primas de estos procesos, rediseñar los productos y servicios, replantear las estrategias de producción, replantear el uso y la entrada de los materiales como tal, hacer cambios energéticos y por último reducir la producción de desechos vírgenes. Marco, ¿cómo podemos comprometer en un grado mayor a las personas y a las organizaciones para esta economía circular? El impacto que esto se produce, se produce en tres áreas, social, económico y ambiental. Y lo primero que tenemos que hacer es educar a nuestra gente en el sentido que tiene de recuperar ese recurso natural. Segundo, ese va a ser un impacto social. El impacto económico ya va a ser que vas a ser un poco más rentable o más rentable usando los recursos de otras empresas o tus propios recursos. Y el impacto ambiental es que vas a contribuir a que el planeta no se siga dañando ni se siga contaminando. Para que tengamos una idea, hoy día la cantidad de materias primas que se producen en la Tierra, ya estamos hablando, que se extraen, hablando de 70 mil millones aproximadamente. Entonces, imagínate cómo se van disminuyendo los recursos y hoy día la gente no lo está haciendo como tal. Para eso necesitamos capacitar y después implementar modelos. Ese es el compromiso que tenemos que tener con nuestras personas. Qué bueno que enfaticemos en esos beneficios. ¿Cómo se tangibilizan dentro de la organización y cuál es el beneficio económico también para las organizaciones que lo saben implementar muy bien? El beneficio económico, Juan Carlos, va a pasar por tener una mayor rentabilidad como tal y el poder producir sin tener que usar tanto recurso como tal. Y voy a poner un ejemplo que es más claro. Para tomarnos un tinto pequeño, nosotros hoy día estamos consumiendo 140 litros de agua. El 99.8% del resto de este tinto, que es el 0.2, es biomasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomemos el café como tal y lo transformamos en una cosa adicional. Y para ello un ejemplo muy sencillo. Una camaronera le saca las colitas de camarones y de ahí puede sacar tres productos. Puede sacar salsa de camarón, fertilizantes y alimentos para animales. ¿Cuáles son las tendencias de compras en las empresas latinoamericanas? Descúbrelo en el próximo segmento de Negocios en tu Mundo. ¿Cuáles son esas tendencias que se dan en la América Latina para las compras corporativas en este año 2021? Pues muy bien, la pregunta se la vamos a formular a Diego Rodríguez, que es ingeniero de ventas de suplos. Con la bienvenida, Diego, inicialmente cuéntanos por qué es tan importante apalancarse en tecnología para potencializar los procesos de compras en las empresas. Hola, muchas gracias por tenernos aquí. Bueno, las áreas de compras son las encargadas de administrar el presupuesto de la compañía. Es bien sabido que comprar mejor es mucho mejor que vender más, ya que cada peso que ahorres va directamente a la EBITDA. De esta manera, nosotros no podemos pretender que las áreas de compras estén haciendo una tarea del siglo XXI con tecnologías del siglo XX. Bueno, hay un tema que es bien interesante y es esas tendencias tecnológicas que se van a ver con mucha fuerza en los próximos meses. ¿Cuáles son las que hay que tener muy en cuenta? Bueno, en este momento tenemos cinco que están muy fuertes actualmente. Primero tenemos el blockchain paulatino y es empezar a tener el rastro de cada una de las partes que estamos teniendo para poder tener toda la traza y toda la integridad de la información. Después vamos a poder apoyarnos en la analítica de datos para poder hacer compras automáticas por medio de bots o de trabajos automatizados. También necesitamos crear ecosistemas con data integrada. De esta manera evitamos tener esas colchas de retrasos que es múltiples fuentes de información, pero no las tenemos bien agrupadas y bien unificadas en un solo punto. También tenemos la dependencia de tener más y más información externa. Con eso vamos a poder tomar las mejores decisiones teniendo múltiples fuentes de información que nos van a guiar para poder tomar la mejor decisión al momento de realizar las compras. Diego, ¿y cuáles son esos grandes beneficios que tiene una compañía al momento de implementar tecnología en esos procesos de compras? Sí, perfecto. Básicamente tenemos tres principales beneficios. El primero es la velocidad de las interacciones, dado que como todo va a estar unificado, ya no vamos a tardar tanto tiempo haciendo todo en su proceso separado, sino vamos a todos a unificarlo en un proceso central. La segunda es que vamos a tener la transparencia de nuestros procesos, ya que todo lo que hagamos va a dejar una traza histórica y que la tecnología nos va a ayudar a soportar. Y la tercera y la más importante es que vamos a empezar a tener ahorros debido a que vamos a quitar la carga transaccional de nuestros profesionales de compra y vamos a delegar esa carga transaccional sobre la tecnología. Importante, Diego, que revisemos ya que estamos contigo, que eres experto. ¿Cómo va avanzando Latinoamérica en este aspecto de apalancarse en tecnología y optimizar los procesos de compras? Como Latinoamérica tenemos un rezago histórico a comparación de Norteamérica y de Europa, pero me parece que la pandemia nos hizo darnos cuenta de lo importante que es tener tecnología dentro de nuestras organizaciones. Acá lo que nosotros queremos hacer es poder unificar el proceso de compras y terciorería en uno solo, dado que es la cadena de abastecimiento y debe ser tratado como tal. De esta manera estamos buscando tener plataformas de competitividad global, pero que estén ajustadas a la realidad del mercado latinoamericano. ¿Cómo aplicar una vacuna antiquiebras para las Mipime? De este tema vamos a hablar con Josué Enao Arias. Él es consultor en Costeo Estratégico. Josué, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias a ti por la invitación y con todo el gusto. Josué, cuéntanos, ¿cuáles son esas referencias que puede tener una empresa y que le dan el punto de partida para saber si está en peligro de estarse quebrando o no? Bueno, es muy importante esa pregunta porque a raíz de la situación actual de la economía, muchas empresas antes de esta pandemia podían estar entrando en crisis por problemas de todo tipo, mercados, productos, servicios, precios, punto de equilibrio, pero esos son algunos de los puntos que se podría citar para las crisis de la empresa. Y después, ahora en plena crisis, podemos estar considerando y viendo empresas que están como en una tormenta y posiblemente no han caído en cuenta que han caído en un remolino, yo lo llamo un remolino, como en un círculo vicioso comercial, y eso hace que las empresas entren en un proceso de crisis operativa. Josué, teniendo en cuenta esto que nos acabas de decir, ¿cuál es el tamaño de empresa que se ve más afectado por esta crisis? Sí, todo tipo de empresas, desde la microempresa, el micronegocio o microestablecimiento, la pequeña, la mediana y la gran empresa, se han visto afectadas por esta crisis que todo el mundo está viviendo. Pero especialmente aquellas empresas que no tenían un conocimiento muy definido y claro sobre sus costos y sobre los márgenes de contribución que hablaremos más adelante de sus productos. Entonces, es probable que antes de la pandemia tuvieran problemas comerciales, financieros, económicos, y ahora en la pandemia se agudizaron esos problemas. Entonces, de esto no se escapa ningún tamaño de empresa y todo tipo de empresas pueden estar presentando problemas en este momento por el desconocimiento de estos indicadores tan importantes. Josué, y también me imagino que muchas empresas pueden estar pasando por el círculo vicioso comercial y no lo saben, ¿cuántas empresas pueden estar pasando por esto? Bueno, el círculo vicioso comercial es un tema que nosotros hemos venido acuñando con el tiempo porque hemos encontrado muchas empresas que no sabían que estaban en un círculo vicioso comercial, puede ser cualquier empresa. Ese círculo vicioso comercial es el círculo donde no pueden salir de una situación porque sus ventas, digamos, que están muy quietas o congeladas o no crecen, la utilización de la planta y de la empresa es baja, las utilidades de la empresa pueden estar siendo afectadas o puede estar dando pérdida, perfectamente una empresa con ventas bajitas puede estar dando pérdida, y entonces entra en un tema de tarifas y de precios rígidos, yo lo llamo rigidez tarifaria o arteriosidosis tarifaria porque no se suben los precios ni se bajan los precios, la gente dice no subimos los precios porque se van los clientes y si los bajamos perdemos plata. Y después del siguiente corte de comerciales vamos a ver la nota que nos trajo Vianney Monsalve que estuvo visitando la Piedra de los Sacrificios y también Cerro Tusa en el municipio de Venecia, en Antioquia. Hoy hemos invitado a Baico Visión Artificial, que es una empresa en crecimiento que se la juega con la tecnología y la pone al servicio de las compañías para acompañar y apalancar todos los procesos que tienen que ver con transformación digital. Y me da mucho gusto saludar a Manuel Echeverri, su gerente, para que nos cuente sobre el inicio de esa compañía. Manuel, bienvenido. Hola a todos, Juan Carlos, un saludo muy especial para ti, para tu equipo y para toda tu audiencia. Les agradecemos el espacio. Sí, efectivamente, Baico Visión Artificial es una empresa que nace, digamos, a partir de un proceso de investigación de más de 10 años. Por un lado, mi socio, Juan Carlos Arbeláez, cuando estaba terminando su doctorado en visión por computadora, de inteligencia artificial, y yo, Manuel Echeverri, cuando terminé mi maestría en gestión de la innovación, digamos que coincidimos. Y tuvimos la idea de montar empresa. Queríamos ambos poner al servicio del mercado y de la sociedad este conocimiento de clase mundial que habíamos adquirido por fuera del país. Y es así, entonces, como nace Baico Visión Artificial. Y contemos qué es visión artificial y cuál es la aplicación que tiene dentro de las compañías. La visión artificial es dotar a las cámaras de video de inteligencia artificial. ¿Cómo así? Nosotros desarrollamos programas de computador, software, a través de técnicas de aprendizaje de máquinas, para que estos programas tengan la capacidad de reconocer distintas cosas en imágenes. Entonces, luego nos pegamos de cámaras de video, cámaras de vigilancia, las cámaras del celular, cualquier tipo de cámara, y con las imágenes que nos envían y nuestros programas que corren de fondo, estos empiezan a detectar aquello que es de interés para el cliente. Y, pues, eso tiene diversas aplicaciones en distintos campos de la industria y de los negocios. Me parece que es importante que demos un ejemplo concreto de utilización de esta visión artificial. Sí. Nuestra empresa tiene, digamos, cuatro líneas de negocio. La primera es la disminución de accidentes laborales. Por decir algo, instalamos cámaras en las obras de construcción. Y cuando nuestras cámaras detectan, digamos, por poner un ejemplo sencillo, que alguna persona se quitó el casco, inmediatamente enviamos una alerta, pues, para que se corrija este factor de riesgo. También tenemos aplicaciones para facilitar la gestión de la movilidad, con las imágenes que provienen de las cámaras que encontramos en la ciudad. Ayudamos, digamos, a encontrar cuando hay choques, cuando hay cruces prohibidos, cuando hay distintas situaciones. La tercera línea es la de vigilancia. Nos pegamos de los sistemas, los circuitos cerrados de televisión de las unidades y fábricas. Y ahí, por decir algo, podemos alertar, no sé, cuando vemos una persona saltándose una baranda. Y, finalmente, las aplicaciones de industria, en donde ya tenemos, digamos, aplicaciones específicas. El conteo de partes, la detección de defectos, etcétera. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en tu Mundo. Gracias a ustedes. Y yo continúo con mi viaje en el municipio de Venecia. Estoy en uno de los lugares arqueológicos más importantes de Antioquia. Estoy en Cerro Tusa, una de las pirámides naturales del mundo, la que se dice que es más alta hasta el momento. El punto de partida de la caminata hacia Cerro Tusa es la Piedra de los Sacrificios, un lugar arqueológico que es considerado un ofrendario indígena. Este espacio es conocido como la Piedra o Altar de los Sacrificios, donde los indios hacían una ofrenda a la diosa que está en la montaña. Es una piedra con rostro de mujer que se ve de perfil y le hacían las ofrendas para pedir para las cosechas y la fertilidad de las mujeres. Este altar es una piedra megalítica con 11 peldaños. Desde esta roca se ve en la montaña la diosa en el espejo, una formación geológica con rostro humano. Después de salir de la Piedra de los Sacrificios, el recorrido es de aproximadamente 4 horas hasta la cima de Cerro Tusa. Es muy importante que los turistas o los viajeros hagan caso de todas las recomendaciones que hacen los guías y que ojalá sean locales. Pues la subida digamos que tiene una parte de ascenso a la base y luego de ahí empieza a ser un ascenso con mucha inclinación y digamos que la primera parte para la gente que viene por primera vez es como un shock al ver la montaña así hacia arriba y de saber que vamos a subir pues hasta la cima. Más adelante nos encontramos con una parte que es digamos la primera que es muy expuesta y luego tenemos un descanso con un bosque que tenemos como un espacio para descansar un poco y tener algo de sombra. Ahí en ese momento es como importante siempre mantener los ánimos arriba de las personas que nos están visitando porque es un ascenso duro pero vale la pena. Son muchas las actividades que se pueden hacer en el municipio de Venecia hay también cuevas, petroglifos sin embargo estamos a la espera de que este lugar se convierta en un centro arqueológico con todas las normas de la ley para que esté mucho más protegido. Esperamos que este programa haya sido de todo su agrado. Nos vemos la próxima semana en Negocios en tu Mundo inspiración para la acción.